Dragon Quest es una de las sagas de videojuegos más importantes de la historia y en Japón ha tenido un impacto colosal. Sin embargo, nunca lo hemos analizado desde un punto de vista marketingiano, desde un punto de vista persuasivo, desde un punto de vista de ventas. Eso es lo que toca hacer hoy en el episodio de hoy, en el vídeo de hoy para este canal de YouTube. Vamos a entender por qué Dragon Quest supuso un punto de inflexión en la industria, vamos a comprender qué estrategias podemos replicar a partir de ahí y sobre todo vamos a pasarlo bien con claves de venta que podrías aplicar para tus clientes o para tus negocios. Pero antes de seguir quiero que sepas que ahora mismo en las notas del programa puedes acceder completamente gratis a una lista de correo donde cada día te envío un email con una historia, un consejo de ventas y que puedes ir ahora mismo a verlo, a conocerlo para poder seguir avanzando. Bien, pues una vez tenemos esto vamos a continuar. La saga Dragon Quest que se conocía por cierto en Estados Unidos al principio como Dragon Warrior, es una serie de videojuegos de rol, los famosos RPG, que se publicó por primera vez en el año 1986 de la mano de Enix, que hoy en día se llama Square Enix. Es una saga que está muy influenciada por los juegos de dragones y mazmorras típicos de los 80 y que al final querían llevar la experiencia de la aventura que vivías en este juego de mesa a una pantalla con un mundo muy rico y con una serie de posibilidades que podías tener con tus personajes a partir de ahí. Además uno de los toques principales que tuvo casi desde el principio fue que el dibujante de Dragon Ball que nos dejó hace algunos meses, Akira Toriyama, era el encargado de dar el estilo artístico que tan característico ha sido de esta saga de videojuegos durante toda su historia. Y a partir de ahí supuso un gran hito en el mundo. Como te digo la primera saga, el primer episodio fue publicado en el año 2000 en 1986 y el último se lanzó hace poquito en el año 2017. Hace sólo siete años desde entonces hemos tenido más de 11 entregas con muchos spin ups, remakes, etcétera. Pero sagas principales son 11 entregas que han tenido más o menos éxito en función del momento, de la etapa, etcétera. Porque también es cierto que los videojuegos más de rol con un estilo que exige tantas horas, tanto tiempo, tanta profundidad desde hace unos años en un mundo tan superficial, tan rápido, pues tampoco están viviendo su principal fuente de juventud, por llamarlo de alguna manera. A nivel impacto de esta saga tuvo muchísima fuerza porque estableció el género RPG en Japón. Fue el videojuego que lo convirtió en un género de masas prácticamente y desde entonces el juego RPG se ha convierto en un símbolo de distinción de las videojuegos y de las propuestas japonesas que han llegado al mundo, como uno de los grandes standrunters que saben utilizar. Supuso un crecimiento y una expansión del mercado de consolas, haciendo que cada vez que se lanzaba un nuevo videojuego de la saga se vendieran millones y millones de consolas porque era un auténtico acontecimiento social y es que como curiosidad te puedo decir que está prohibido su lanzamiento en días entre semana, de lunes a viernes. Normalmente los videojuegos se publican jueves o viernes. Pues bien, Dragon Quest por ley está prohibido lanzarse de lunes a viernes en Japón por la parálisis del país que suponía. Tuvo un gran impacto cultural, como te decía, que al final no solo ha pasado todo lo relacionado con las fechas de lanzamiento, sino que además siempre ha sido uno de los momentos de festividad, uno de los lugares donde más se disfrazan las personas, uno de esos grandes elementos que forman parte de la cultura popular. Y esto, de verlo desde occidente, desde España, es curioso porque al final nosotros no entendemos ese impacto, simplemente nos han llegado los videojuegos y ya está, pero ahí está. Ha supuesto una gran innovación entrega a entrega y de hecho la entrega número 8, el Dragon Quest 8, supuso una gran evolución en los videojuegos de rol en un ámbito 3D, por ejemplo. Y bueno, a partir de ahí ha influido mucho en otras sagas, por ejemplo Final Fantasy, que es de la misma empresa, o Pokémon, que esto mucha gente no lo sabe, pero algunos de los diseños de los Pokémon originales están basados en los monstruos de Dragon Quest. A partir de ahí es interesante hacer un análisis desde un punto de vista más marketingiano, de negocio y de venta, porque realmente de esta saga podemos extraer muchísimos consejos y muchísimas ideas que podemos estar aplicando a partir de ahora en nuestros negocios, en nuestras estrategias, para poder tenerlos. Y es que al final he querido identificar una serie de claves que podríamos estar replicando de ahora en adelante para conseguir ese resultado. Para empezar, la idea del lanzamiento estratégico de productos. Y es que una de las estrategias más notables de Dragon Quest ha sido siempre su planificación muy cuidadosa en cuanto a fechas de lanzamiento. Y es que como te decía, estos videojuegos siempre se han lanzado a principio de etapas vacacionales, porque sabiendo que el usuario iba a tener que dedicar mucho tiempo para poder avanzar en la partida, querían desde el principio que el tiempo no fuera una objeción, sino que realmente querían que tuviera todo el tiempo por delante. Por eso siempre se han lanzado, o a principios de verano, o antes de las vacaciones navideñas. También han forjado alianzas, ahora entraremos en profundidad con cada uno de ellos, con artistas reconocidos, como decimos con Akira Toriyama, para que todas aquellas personas que estuvieran de alguna manera embobados por todo lo que era la serie de televisión, pues también quisieran probar esta propuesta, quisieran entrar en el mundo de los videojuegos o los videojuegos de rol a partir de ese mundo conocido, ese aspecto conocido como era el de Akira Toriyama. También hubo mucha expansión transmedia y es que además de merchandising se crearon animes, mangas, novelas y una gran cantidad de productos que hicieron que la experiencia no estuviera únicamente dentro de lo que vendría a ser la consola, sino que fuera un pasito más allá. Le dieron muchísima importancia a ediciones especiales y coleccionables con unidades limitadas generando un FOMO para que todas aquellas personas que realmente no pudieran esperar estuvieran ahí para darle esa oportunidad. Se empleó música emblemática en todo momento para llamar la atención, para que se quedara en la mente del consumidor, es decir, entendiendo al final que un videojuego al ser un producto multimedia no era solo la aventura o la jugabilidad sino todo lo que lo componía, como por ejemplo vimos en toda la parte de diseño también con Akira Toriyama. Se intentó en todo momento llevar el videojuego al mayor número de países posibles, por eso se hizo esfuerzos titánicos en cuanto a la localización en muchos idiomas y luego al final hubo muchas estrategias de promoción y publicidad, desde anuncios de televisión hasta colaboraciones con otras marcas y productos para hacer cada vez más visible esta propuesta. Pero bien, ahora con esto, ahora que lo tenemos todo delante, ¿qué implica realmente? ¿Qué podemos aprender de una saga de videojuegos como es Dragon Quest? Pues vamos a empezar analizando la parte de los lanzamientos, ¿vale? Y es como decíamos, una de las claves de su gran uso, de su gran éxito fue la creación de anticipación. Y es que cuando creamos cualquier tipo de lanzamiento, ya sea de un videojuego como Dragon Quest o cualquier otra propuesta, el lanzamiento comienza mucho antes de la fecha de la venta. Y es que tenemos que generar la expectativa para que el cliente potencial quiera saber más, quiera aprender más y esté pendiente de lo que estamos haciendo, generar esas ganas, ¿no? Utilizando teasers, cuentas atrás, demos, es decir, generar una anticipación masiva que haga que la gente quiera estar atento a lo que estamos hablando. También podemos jugar con la urgencia de la exclusividad o de la escasez, ya sea lanzando unidades limitadas, como puede ser con bonus para un lanzamiento, o plazas limitadas para que la gente sepa, oye, esto que tanto interés está generando, únicamente vamos a tener disponibles X y o Z plazas. Así que si la quieres, date prisa porque si no, probablemente la pierdas. También se integraban testimonios y opiniones de ediciones anteriores constantemente, de jugadores que habían probado sagas anteriores o de aquellos a los que le habían entregado el juego antes para que pudiera dar una opinión de cómo estaba siendo la experiencia con esta nueva propuesta, por ejemplo, ¿no? Y con todo ello son puntos que realmente nos podemos llevar a nuestros propios lanzamientos, que podemos llevarnos a nuestras propias estrategias para asegurarnos de que todo funciona, de que todo tiene un orden y de que todo está yendo en la dirección adecuada. En cuanto a alianzas, a nivel persuasivo, a nivel copywriting, también podemos tener estos elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos generar estrategias de afiliados con personas de renombre para que recomienden nuestra propuesta a cambio de una pequeña comisión por cada venta, de tal manera que nos van a hacer la propia publicidad, por decirlo de alguna manera. También el utilizar estos aliados nos va a trascender su autoridad, es decir, si las personas que recomiendan nuestra formación, nuestro producto, son personas reconocidas en el sector, la gente va a estar más dispuesta a escucharlas, a querer saber más y a querer entender más, porque de alguna manera estamos yendo a un punto donde estamos valiéndonos de esa autoridad a la hora de poder hacerlo. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Entender que no tenemos por qué estar solos, sino que el hecho de hacer ruido, de crear anticipación, de llegar a otras personas, puede ser de la mano de otro tipo de profesionales de nuestro sector. En la parte de merchandising, cuando estaba analizando cómo lanzaban, me di cuenta de que aquí el gran elemento es la conexión emocional, porque ¿por qué compramos cuadros, muñecos, tazas o cualquier cosa relacionada con este mundo? Porque nos genera una conexión emocional muy, muy potente. Y al final esto también deberíamos de intentar integrarlo en toda nuestra comunicación persuasiva. De alguna manera que ya sabes que las personas no nos compran por la parte racional, sino por la parte emocional, por ende, siempre debemos conectar porque es aquello que quieren conseguir o aquello que quieren dejar de perder para poder entrar desde ese punto. A partir de ese momento, crea una narrativa desde ese punto de partida para que todo vaya y fluya hacia ese lugar donde queremos estar. Y creo que al final es muy, muy importante que esta narrativa le haga colocarse al cliente potencial como el héroe de esta historia, como esa persona que va a solucionar su problema, que va a conseguir el éxito, que va a conseguir todos los beneficios que tiene, como con los videojuegos nos ponen a nosotros a la hora de vivir la aventura. No es la aventura de Pepito, que es el protagonista. Esta aventura de nosotros que estamos a los mandos. Como te contaba también al principio, una de las grandes estrategias y de los grandes aciertos que ha tenido Dragon Quest a lo largo de todo el momento, ha sido siempre intentar destacar por su exclusividad, por lanzar ediciones especiales reducidas a un precio mayor con una serie de contenidos adicionales para que la gente prácticamente se pegara por conseguirlos. Y esto a la hora de lanzar es el equivalente a los bonus que podemos tener con nuestro lanzamiento. Es decir, por un lado podemos establecer una serie de bonus solo para una serie de personas, los 10 primeros, los 20 primeros, los 30 primeros o con una limitación temporal. Una hora, dos horas, 24 horas, los que compren en directo, lo que sea. Esto tiene que darle, por un lado, un toque de exclusividad para que cualquier persona que esté ahí diga, ostras, es que comprar esto me va a dar un beneficio adicional. Y por otro lado un valor añadido. ¿Qué quiere decir un valor añadido? Que sepan que eso está duplicando o triplicando el valor que tiene la propia propuesta en sí misma. Además, hay que jugar con esto, que esto igual en el Dragon Quest no está tan claro, ¿no? Pero a nivel persuasivo rompiendo objeciones. Una objeción que ya tenga el cliente, ese problema que le estén pidiendo actuar en este momento y una objeción a futuro. Es decir, ¿cuál puede ser la duda que surja una vez haya completado la formación? Vamos a anticiparnos para que esa persona la pueda tener y podamos ir un pasito más allá. Bueno, como decíamos aquí, también emplean el uso de la música, que igual a nivel persuasivo no es lo mejor, pero yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Y es que veo a muchos compañeros hablar a nivel persuasivo de que el texto es lo único que importa, el mensaje es lo único realmente efectivo. Solo tenemos que estar aquí, solo tenemos que hacer esto. ¿Pero es eso cierto? ¿Es real? O si tenemos una serie de plataformas que nos permiten jugar con texto, con imagen, con vídeo, con música, deberíamos de aprovecharlo. Simplemente te dejo aquí la idea porque yo tengo muy clara la respuesta y bueno, ya me dirás tú también un poquito qué pasa. Otro elemento esencial con el que ha jugado muchas veces y de una manera muy efectiva Dragon Quest es con la parte de los eventos. Siempre han estado llevando a ese público que ya conoce el videojuego o que quiere conocerlo momentos específicos donde fuera a pasar X y o Z. Pero lo más importante es aglutinando la atención en un momento muy concreto para lanzar algún tipo de sorpresa, alguna propuesta especial, algún tipo de recompensa. Es decir, se han tomado muy en serio la tarea y han entendido muy bien que en el momento en el que estamos históricamente es fundamental conseguir dirigir, captar y mover la atención de nuestros clientes potenciales. Y para ello han creado eventos, tanto online como no online, como físicos, para atraer todas las miradas, aprovechando esa atención para presentar una propuesta, un producto, un servicio, lo que sea en cada momento. Algo que es realmente importante. A nivel publicidad, Dragon Quest también ha tomado riendas en el asunto constantemente, creando campañas publicitarias en diferentes plataformas, que yo esto me lo llevo a que no te conformes solo con hacer Google Ads, sino Google Ads, Facebook Ads, contenido orgánico, haz email marketing, tráete todo porque si tienes un montón de herramientas a tu disposición, aprovecha todos los canales que tengas. Y sobre todo, siempre que des estos pasos, intenta hacerlo de una manera que sea clara, sencilla y efectiva de seguir, que no se quede en ningún momento atrás. A nivel de conclusiones, después de haber visto y haber analizado toda la propuesta de Dragon Quest, quería quedarme con una serie de ideas claves que creo que todos podemos replicar en lo que estamos haciendo. Por un lado, la creación de urgencia y escasez. Esto se ha visto en las ediciones especiales, en las unidades limitadas, pero es algo que realmente funciona. Si tenemos todo el tiempo para comprar, no compramos. Si podemos limitarlo, nos va a llevar mucho menos tomar la decisión de compra. También tenemos la apelación a la emoción y a la nostalgia. De alguna manera, la emoción de vivir una aventura y la nostalgia de aquellos que han jugado ya a propuestas. O, a día de hoy, siendo que va a anunciar ediciones, la 12 puede llevarte a vivir los recuerdos y las emociones de tu infancia. Hemos hablado también del uso de autoridad y credibilidad, con el sentido de intentar entender cómo la aparición, por ejemplo, de gente como Akira Toriyama puede darle mucha fuerza a un videojuego simplemente porque ya tenemos ese reconocimiento en otros caminos. O, la construcción de una comunidad y es que cuando te sientes parte de algo más grande, como puede ser Dragon Quest, participarás en los eventos, estarás presente en los diferentes lugares. Por último, quería destacar toda la parte de la prueba social porque al final, tanto para las opiniones históricas de juegos anteriores como aquellos que ya prueban la nueva propuesta y quieren lanzar un mensaje, siempre, siempre, siempre es muy, pero que muy importante. Y a partir de ahí, también lo tenemos. Para terminar, me gustaría mostrarte cómo no es solo Dragon Quest quien utiliza este tipo de estrategia, sino que realmente es algo que está presente en muchísimas empresas. La creación de urgencia y escasez lo utiliza Apple, que a vez que lanzó un iPhone y te dice que no va a haber suficientes unidades para todo el mundo. La nostalgia es el elemento al que apela Disney constantemente con esas películas que quieren mover al niño interior que tenemos dentro. A nivel de autoridad, tenemos gente como Nike, que pone a grandes deportistas dentro de sus comerciales para hacernos ver que los grandes les eligen a ellos también. También tenemos la construcción de comunidad y de sentirse parte de algo más grande, como puede ser Harry Davison y la experiencia y la ilusión de vivir con una motocicleta o la prueba social que emplea Amazon constantemente cada vez que vas a comprar un producto y que ves la lista de los comprados que lo han hecho previamente. Al final, estas son estrategias que puede utilizar cualquier empresa, cualquier negocio y ya puedes usarlo tú o puedes usarlo para tu cliente. A una saga de videojuegos como Dragon Quest la ha valido durante años para conseguir resultados y tú puedes empezar a aplicarlo a partir de ahora mismo. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado, que si tienes cualquier pregunta me encantaría saberlo en los comentarios y que nos vemos muy muy pronto.